Buenas tardes o buenos días o buenas noches compañeros un caluroso saludo de aquí desde Managua, Nicaragua Libre mi nombre es Jorge Capelán, trabajo para la radio La Primerísima de Managua y además colaboro con una serie de medios como la revista de análisis político Correo la web Tortilla con Sal y el canal ruso Actualidad RT el compañero William Grisby me pidió que les diera mis puntos de vista sobre el tema de este panel antes que nada quisiera hablar un poco sobre Radio La Primerísima que es una de las emisoras grandes que hay en este país es la única de una corporación de radiodifusoras del pueblo creada por el gobierno sandinista en la década de los 80 que aún permanece en manos de los trabajadores Radio La Primerísima es una emisora de orientación sandinista aunque no está orgánicamente afiliada al partido esta independencia le ha permitido a lo largo de los años mantener un estrecho contacto con los sectores populares y sus organizaciones así como una gran credibilidad entre ambos amplios sectores del pueblo nicaragüense la situación general de los medios en Nicaragua no difiere mucho de lo que puede encontrarse en cualquier país revolucionario o progresista de nuestra América aunque tal vez por la misma debilidad de la oligantía local la correlación de fuerzas no sea en cierto sentido no sea mejor dicho en cierto sentido más favorable que en otros países en Nicaragua los dos grandes diarios que hay los dos diarios de gran tirada que son la prensa y el nuevo diario así como la prensa escrita en general son controladas por sectores de una oligarquía muy vociferantes y agresivos cuyo discurso los aliena cada vez más del resto de la población produciendo mensajes principalmente hacia el extranjero y en coordinación con las campañas occidentales de desinformación contra Nicaragua en general el impacto de la prensa escrita en Nicaragua es muy escaso debido al subdesarrollo de la propia sociedad nicaragüense en la que recién ahora se está logrando realfabetizar a toda la población durante los 80 como ustedes saben se alfabetizó a cientos de miles de nicaragüenses pero hubo un retroceso muy fuerte con la implantación del neoliberalismo a partir de la derrota electoral de 1990 en terrenos como la radio, la televisión y la propia internet la correlación de fuerzas es mucho más pareja incluso en cierto aspecto hasta favorable a nosotros con varios medios sandinistas de considerable cobertura así como una oferta informativa más plural un importante logro de este último año ha sido la reapertura del canal estatal que las administraciones neoliberales prácticamente habían hecho desaparecer también en el terreno de la internet y de las tecnologías de la información es muy importante hacer énfasis en que la cantidad de usuarios de internet sea triplicado en estos últimos años de gobierno sandinista y que los planes son que a fines del próximo periodo de gobierno sandinista esa misma cantidad se haya vuelto a triplicar es decir, que haya un crecimiento exponencial del número de nicaragüenses conectados a internet una iniciativa muy acertada y que es muy prometedora pensando en el futuro es la creación de una red de comunicadores de la juventud sandinista en todo el país que constantemente envía noticias acerca de los avances, los desarrollos y los logros que se han alcanzado en toda la geografía nacional yo creo y espero y creo que no soy el único en hacerlo que esos comunicadores voluntarios que no son asalariados con el tiempo pasen a cumplir un papel mucho más integral en el terreno de la lucha ideológica en Nicaragua en este país hay que estar muy claro de que está teniendo lugar un cambio radical de la hegemonía a todos los niveles es un cambio que se expresa en la contundente victoria de más de un 60% en las elecciones de noviembre del año pasado y que nosotros esperamos que se reafirme en las próximas elecciones municipales en este país para dar algunos ejemplos de los cambios que están habiendo de los cambios realmente cualitativos que están habiendo en esta sociedad en los últimos años la organización del movimiento cooperativo ha sido explosiva con cooperativas no solamente del primer grado sino de segundo, tercero y hasta cuarto grado es decir cooperativas, de cooperativas, de cooperativas y esto en gran medida es gracias a los programas sociales del ALBA pero también a la manera como están concebidos esos programas de manera que el sector asociativo de la economía vaya teniendo un impulso realmente importante aquí por ejemplo lo que es la producción de alimentos está en manos de las cooperativas muchos sectores el sector transporte está en manos de las cooperativas y muchos otros sectores estratégicos y cada vez más importantes de la actividad del país se irán integrando en lo que es un diseño que viene de las ideas del general Augusto César Sandino de crear una gran federación de cooperativas en el país por otro lado los sindicatos en Nicaragua han ganado en número de afiliados y en poder de negociación con el Ministerio del Trabajo y con la patronal al tiempo que hay nuevas leyes que garantizan la representación de las mujeres en al menos la mitad de los cargos en todos los ámbitos de la vida nacional no solamente los ministerios sino también la Asamblea Nacional los municipios etcétera etcétera el proceso que está teniendo lugar en Nicaragua retoma lo que la revolución popular sandinista en los años 80 dejó inconcluso lo dejó inconcluso por la guerra brutal de los Estados Unidos y por también la derrota electoral de 1990 como es conocido este proceso parte de la destrucción del Estado Somocista que tuvo lugar el 19 de julio de 1979 y que fue un cambio fundamental en la historia del país y se apoya en unas fuerzas armadas y una policía nacional de raíces revolucionarias y antiimperialistas que en lo fundamental lograron sobrevivir a todos los intentos neoliberales y también imperialistas de los Estados Unidos por cooptarlas y corromperlas durante la larga noche de 17 años de dictadura neoliberal el horizonte de los cambios que están teniendo lugar en Nicaragua es todavía el mismo que está descrito en el programa histórico del Frente Sandinista de avanzada hacia el socialismo dentro de un marco de economía mixta de construcción de nación y de amplias libertades democráticas pero con un rol protagónico y estratégico de parte de las grandes masas de los sectores populares esta nueva etapa de la revolución sandinista tiene lugar en un contexto de reconstrucción post neoliberal de crisis capitalista mundial y de surgimiento de un mundo multipolar además se da a partir del reconocimiento de ciertos rasgos muy profundos de la sociología nicaragüense como por ejemplo el papel que juegan los valores religiosos para la construcción de la identidad y en la existencia de relaciones muy arraigadas de cooperación entre la gente entre las familias a nivel del barrio de la comarca etc. y es de ahí que viene la definición actual de Nicaragua como cristiana socialista y solidaria nuestros medios sandinistas tienen todas las limitaciones que son producto de una sociedad que ha sido sumida en la ignorancia y en la miseria que es creada por el modelo neoliberal sin embargo la batalla contra la influencia perniciosa de los medios oligárquicos se ha estado dando de manera muy exitosa a la unidad que ha sido sumida deả Warpath